La tercera temporada ha llegado y con ello un sinfín de nuevas aventuras para Ladybug y Cat Noir han llegado. Aventuras que nos esperarán en los próximos 26 capítulos de esta magnífica serie. El capítulo 1 ha llegado y se ha estrenado el día de hoy con el nombre de Camaleón. Y con ello también han llegado un montón de curiosidades y un paquete de cosas nuevas y cosas que a lo mejor no viste y que nos van a decir mucho de lo que va a tratar esta tercera temporada. Así que quédate en este video para saber las curiosidades, los errores y las cosas que no viste del capítulo número 1, Camaleón, de la tercera temporada. Mi nombre es Nathaniel FD y ya comenzamos. La primera curiosidad es que es el primer capítulo en toda la serie en donde podemos ver que alguien es akumatizado a voluntad. Es decir, en este capítulo, Lila Rosy agarra el akuma y se lo mete directamente en el arete. Parece ser que si tienes la voluntad necesaria y también tienes la energía negativa suficiente para hacer un akuma, puedes agarrarlo y colocarlo en el lugar en donde más te guste y así vas a hacer un akuma. De hecho vimos que Lila está muy consciente de quién es Hawk Moth y además parece ser que le quiere ayudar y ya sabe cuál es su plan, es decir, conseguir los Miraculous, porque cuando se comunica con él es lo primero que le dice. La segunda curiosidad es que si le hablas directamente al oído a Marinette y le dices que le vas a quitar a Adrien, eso automáticamente generará seguridad en ella. Pues ya vimos en el capítulo de Camaleón y en el capítulo de Frouzer, como tanto Lila y Kagami le hablan al oído a Marinette diciéndole que probablemente va a perder a Adrien si no se pone las pilas. Activa esta carta y automáticamente Marinette tendrá la seguridad suficiente para contestarte algo que te va a dejar así. La tercera curiosidad es el objeto akumatizado y tú puedes decir, ¿cuál objeto akumatizado? Si la única que fue akumatizada fue Lila. Bueno, en un segmento del capítulo pudimos ver cómo Lila besa a una almeja transformándose en ella y luego Ladybug procede a abrir la almeja y sacarle el akuma de ahí directamente. Esto creo yo nos va a dar un parteaguas de que en la tercera temporada vamos a ver objetos akumatizados. Así como en la segunda temporada pudimos ver cómo Hawk Moth podría akumatizar a un robot, ahora en esta tercera temporada creo que veremos a objetos akumatizados. Puede ser un refrigerador, puede ser un automóvil o incluso quizá un tren. Sé que esto suena descabellado justo ahora, pero también sonaba descabellado akumatizar a un robot, el cual aparentemente no tiene energía negativa de manera natural. Y de hecho, vimos que fue uno de los pocos akumas que casi le quita los aretes a Ladybug y el anillo a Cat Noir. Guarden este comentario y vamos a ver si es que sí se cumple. ¿Habrá objetos akumatizados durante la tercera temporada o en algún capítulo? Yo creo que sí. La cuarta curiosidad versa sobre por qué Lila no apareció en la segunda temporada. Y eso ya se nos fue explicado en este capítulo de Camaleón. Y es que por si no te diste cuenta cuando Marinette le explica a Alia y a Nino por qué no confía en Lila, ella menciona que el primer día de clases que llegó inmediatamente se fue. Se fue con el príncipe Ali y eso es algo que pudimos ver en el capítulo de Catalyst. Sin embargo, ya sabemos que estaba mintiendo. Y la verdadera razón por la cual Lila mintió que se iba de viaje y en realidad se fue a encerrar a su casa, fue a raíz de los acontecimientos del capítulo Volpina de la primera temporada. Esa fue la razón en particular por la cual no la pudimos ver en la escuela. Ella mintió con que se iba a ir de viaje y estaba con el príncipe Ali. Aunque en realidad estaba encerrada en su casa mintiéndole a su mamá de que no podía volver a la escuela porque estaba cerrada por los akumas. Pero por alguna razón extraña, ahora ha vuelto a la escuela. ¿Será Gabriel, Agrest y Natalie los culpables de ello? Ya sabemos que su mamá no juega influencia sobre ella, como pudimos ver en el Día de los Héroes Parte 1 y Parte 2. Sin embargo, Natalie y Gabriel sí que la están espiando y ya lo pudimos ver también en estos capítulos. ¿Será que ellos dos la convencieron de regresar a la escuela para que de esa manera la pudieran usar, como en el capítulo de Catalyst? La quinta curiosidad versa sobre nuevas locaciones que pudimos ver en este capítulo. La primera de ellas es este aula en donde pueden estar comiendo muy tranquilamente todos los alumnos de la preparatoria y que aparentemente no habíamos visto hasta el día de hoy. Y el otro lugar es el restaurante que está abajo de la Torre Eiffel. De hecho, ya tiene unos meses que pudimos ver artes conceptuales de este lugar, así como algunos otros. Sin embargo, ahorita ya no están disponibles. Este lugar, este restaurante en particular, sí existe de verdad. Pueden ver imágenes de la vida real de este restaurante. Bastante bonito, ¿verdad? Pero seguramente también bastante caro. La sexta curiosidad es que durante el almuerzo y mientras todos están con Lila, parece ser que al único que no le importa absolutamente nada es a Nathaniel, pues vemos que está sentado en una mesa completamente solo. Aquí es donde yo me pregunto, ¿acaso hubo un error de animación o de continuidad? ¿En dónde está Mark? ¿No se supone que ahora eran inseparables y siempre se la pasaban juntos? Bueno, pues esto es algo que no podríamos saber, al menos hasta ahora, pero esperemos que Mark siga apareciendo durante los capítulos que vienen de la tercera temporada. No creo que sea un personaje simplemente que vaya a salir en dos capítulos nada más. Séptima curiosidad, parece ser que el capítulo de Volpina es el más importante de toda la serie, pues esta no es la primera vez que hacen referencia a él. Ya van varios capítulos en donde se hace referencia a este capítulo en particular, como por ejemplo El Coleccionista o Catalyst y Mayura o incluso ahora este capítulo de Camaleón. Y eso se explica muy fácilmente por algo que menciona Marinette en el capítulo de Camaleón del día de hoy, y es que ella menciona que este capítulo se desarrolla después de las vacaciones de verano, es decir, todo lo que sucedió antes de este capítulo, es decir, prácticamente toda la primera temporada, son capítulos salteados que simplemente sirvieron para presentar la historia. La verdadera historia y la cronología comienza a partir del capítulo de Volpina, el último capítulo de la primera temporada. Octava curiosidad, parece ser que Hawk Moth tiene dentro de sus planes akumatizar a Marinette, sabe que ella es un personaje bastante volátil y por ende muy fácil de akumatizar cuando se trata de Adrien en particular. Ya pudimos ver como la serie nos ha dado durante tres capítulos, tres indicios de que Marinette podría ser akumatizada en esta tercera temporada. El primer capítulo en donde casi fue akumatizada fue en Zombie Zoo de la segunda temporada, si no es por Miss Bustier probablemente ya veríamos a Marinette akumatizada, Hawk Moth tendría que asegurarse de que si quiere akumatizar a Marinette, Miss Bustier no tiene que estar presente. La segunda referencia a esto fue en el capítulo de Catalyst, en donde Lila hace una ilusión de Marinette Ladybug akumatizada, esto de alguna forma u otra nos da ciertos parámetros para pensar que en la tercera temporada Marinette sí podría ser akumatizada, y ahora en este capítulo de Camaleón, Hawk Moth quería akumatizar directamente a Marinette, pero otra vez Miss Bustier salvó el día. Novena curiosidad, parece ser que el akuma no es para nada tonto, de hecho vemos en la secuencia como es que el akuma está intentando ingresar a los aretes de Marinette, es decir, ya sabe que ahí es un lugar perfecto para quedarse. Probablemente esto sea una casualidad y no porque Hawk Moth sospeche que ella es Ladybug, sin embargo creo que ya son muchas pistas para pensar que Ladybug no podría ser akumatizada durante esta tercera temporada. Miss Fortune creo que ya pronto te vamos a ver, Miss Fortune para quien no lo sepa es el nombre que popularmente le han dado al akuma de Ladybug. Décima curiosidad, si tú pausas el video del capítulo en un momento en particular, podemos ver cómo parece ser que Cat Noir ha sido akumatizado, quizá esta sea otra pista de que en algún punto de la serie podamos ver a Cat Noir akumatizado, en Cat Blanc, el popular nombre que ha adquirido la versión akumatizada de Cat Noir así como Miss Fortune, es la akumatización de Ladybug. Donseaba curiosidad, parece ser que las referencias a el día de los héroes están más que claras, porque en varios segmentos del capítulo podemos ver cómo es que existen globos aún con las caras de los héroes Ladybug y Cat Noir, como en el día de los héroes sucedió. Pero aparentemente esto no tiene muchos días de haber sucedido, por lo tanto pienso yo que es una continuación directa de la segunda temporada, no es un capítulo que durante la cronología esté bastante diferido de tiempo. Eso también de alguna forma u otra nos da a entender que tanto Ladybug como Cat Noir y los demás héroes han adquirido mucha, mucha popularidad dentro de las personas de París. La doceaba curiosidad, versa sobre algo que desde la primera temporada mucha gente ha querido ver, y sobre todo ha salido en fanart y en cómics de Miraculous Ladybug, y me refiero al ship entre Nathaniel y Lila. Y es que al final del capítulo, cuando otra vez los alumnos se vuelven a reordenar para colocarse de manera normal en sus lugares que les correspondían, vemos como Lila se sienta junto a Nathaniel. Pobrecito, Ahora ya estaba con Alyx, pero ahora otra vez que se volvieron a reordenar, está solo. Sin embargo, llegó Lila, un lugar que aparentemente iba a ocupar, y desde que la primera temporada salió, nosotros los fans habíamos dicho que iban a estar sentados juntos, pues aparentemente hasta la tercera temporada lo hemos confirmado. ¿Cómo llamarían al ship de Nathaniel y Lila? Déjenlo en los comentarios. Curiosidad número 13. Esta imagen que están viendo justo ahora en pantalla, fue aparentemente lo que un actor de doblaje de Portugal nos compartió. Mucha gente estuvo diciendo que es The Sandboy, sin embargo, al final pudimos confirmar que esta imagen y esta animación de lo que estaban doblando desde hace ya unos meses, correspondía al capítulo de Camaleón, y a esta imagen que están viendo ahora en particular, ya con un Adrien animado 100%, bueno, mejor dicho, a una Lila transformada en Adrien. Sin embargo, esta imagen salió desde el mes de septiembre, lo cual de alguna forma u otra nos confirmaría que desde septiembre, llevan doblando este capítulo de Camaleón, y muchos otros que van a salir en la tercera temporada, un proceso que ha ido bastante, bastante rápido. Eso explica el por qué Disney Channel no tardó ni siquiera un mes de temporada a temporada, para estrenar un nuevo capítulo. Sin embargo, he de decir una cosa muy importante, y eso es que la mayoría de las televisoras tienen planeado estrenar la tercera temporada hasta el año 2019. Eso quiere decir que todos los capítulos aún no están listos, y por tanto, puede que no veamos más que este capítulo durante el mes de diciembre. Habrá que esperar a nuevas noticias. La curiosidad número 14, es esta imagen que están viendo justo ahora. ¿Acaso Adrien ya está empezando a sentir algo por Marinette? ¿O acaso ahora quiere convertirla en una súper súper amiga? ¿Que sea aún más su amiga? ¿O acaso ya está sintiendo algo por ella? Pienso yo que esto es el inicio del Adrinette como lo conocemos, ya que al final, ambos tienen que pasar por una relación de amistad, antes de siquiera pensar en ser novios, y siquiera pensar sin conocerse bien. Así que pienso yo, que gracias a Lila, ahora sí podremos ver cómo es que Adrien y Marinette interactúan. Ya que al final del capítulo, Lila le menciona a Marinette que va a poner a todos sus amigos en su contra. Sin embargo, los únicos que no saben que Lila está mintiendo, es justamente Adrien y Marinette. Por lo tanto, pienso yo que si esto que dice Lila llega a suceder, Marinette se va a volver más cercana a Adrien, y va a platicar aún más veces con él. Por lo tanto, la sinopsis de la tercera temporada que nos habían presentado en junio, ya cobraría más sentido, en donde nos dicen que con el paso del tiempo, Adrien y Marinette se volvieron más amigos, y por lo tanto, Marinette descubrirá que declararle sus sentimientos a su amigo, es bastante, bastante difícil. Todos estos aspectos los vamos a descubrir, y los iremos viendo durante la tercera temporada, y conforme los capítulos vayan pasando. Si este video te gustó, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video acerca de esta serie, y todo lo que te gusta, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de absolutamente todo, ahora que ya salió la tercera temporada, y como sabemos que las fechas de estreno pueden salir de un día para otro, te recomiendo que estés muy, muy atento de todos los videos. Sin más que decir, te deseo un muy bonito sábado, un muy bonito domingo, y en general, un excelente fin de semana. Sin más que decir, yo me despido el día de hoy. Bye bye, tomatitos. ¡Suscríbete al canal!